Solo para terminar, como mujer, han habido comentarios un poco subidos de tono a las chicas de fútbol femenino, como decir que son una lágrima, por ejemplo, que es un comentario fuera de lugar. ¿Cuál es su mensaje para estas chicas de fútbol femenino que también van a jugar en estos Juegos Panamericanos y que muchos señalan de que no han ganado nada y por qué se los apoyan y cuando debemos apoyar a todas las selecciones? Porque a las nuestras, a la selección de mayores, también se les apoyó como se debía hacer. Sí, todo el apoyo para ellas y que, por sobre todas las cosas, se concentren en el Juego. Es inevitable que se opine o que opinen de todos, pero lo más importante es lo que piensen ellas mismas, no todo el grupo lo que piensen de ellas mismas. Así que todo el apoyo, todo lo mejor para ustedes, ojalá que se les dé todas las expectativas que tienen y que todo el mundo va a estar apoyándolas.